A pocas horas del comienzo de las regatas de remo de la 60ª edición de los Juegos Escolares en la pista revienta a cordeles de Cienfos, entrenadores y atletas ultiman los detalles técnicos y tácticos y algún que hubo otro reajuste de la sañeza de embarcación con casi medio siglo de explotación. De la preparación realizada con la mira puesta en los Juegos Escolares y sus pretensiones, entrenadores y atletas comentan. El equipo capítulo 15, que es el que yo entreno en general Cienfos, está muy superior a los años pasados. Los resultados de este año por sí tienen que ser mejores que los del año pasado. Mi aspiración es para coger el oro en el 8 y en el cuadro. Este año nos hemos preparado bien para obtener buenos resultados ahora en las competencias. Este virus nos ha afectado grandemente, estamos viendo las tripulaciones completas en este momento. Hemos pasado días difíciles con la mitad de un equipo enfermo, pero nada, dicen que lo que es parejo no es ventaja, eso a casi todo el país le ha pasado bien. Con aspiraciones de coger el oro en todo, para eso tenemos una buena preparación. El remo en Cienfos es cultura, es tradición, es identidad. A fuerza, voluntad y entrega de varias generaciones de atletas y entrenadores, desde el debut de este deporte en los Juegos Escolares en la presa Minerva de Villa Clara en 1978, en 1978, el territorio ha ganado más de la mitad de los Juegos Escolares en las categorías escolar y juvenil, y hasta las emblemáticas Copas Bohemian. Preservar esa tradición vencedora está en el empeño de la nueva generación de atletas y entrenadores de la provincia. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.